Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por otra parte nos vamos a trasladar al municipio de Nezahualcóyotl, exactamente en la colonia segunda sección Valle de Aragón, sobre el río de los Remedios, esquina con Valle San Lorenzo, en el municipio de Nezahualcóyotl. Durante esta noche un hombre robó una camioneta de lujo. Justo cuando escapaba este hombre se da cuenta que era seguido por parte de elementos policíacos, chocó por la parte trasera de un automóvil particular que circulaba a baja velocidad. Debido al fuerte impacto, al interior del automóvil particular viajaba un hombre de 64 años aproximadamente. Debido al percance, este hombre murió de forma desafortunada. El delincuente luego de chocar, luego de robar esta camioneta, pretendía escapar, pero también se encontraba lesionado y fueron precisamente los elementos policíacos del Estado de México que lograron la detención. Hasta este lugar también llegó personal de peritos y ministerio público para iniciar las investigaciones correspondientes, pero sobre todo para realizar el levantamiento del cuerpo sin vida de un hombre de 64 años de edad que no tenía nada que ver con el robo de esta camioneta y desafortunadamente murió al chocar este presunto delincuente cuando pretendía escapar. Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.